Venezuela, por favor. Señor Presidente y demás miembros del Comité Intergubernamental, delegados de países presentes, reciban un saludo de nuestro pueblo y del gobierno bolivariano de Venezuela, así como el agradecimiento a los organizadores de esta décima séptima sesión, a la directora general de la UNESCO, al secretario de la Convención y al Reino y Pueblo de Marruecos por tan acertado esfuerzo. La Convención para la Salvaguardia del Patrimonio Cultural Inmaterial, adoptada en el año 2006 por nuestra República Bolivariana de Venezuela, se ha convertido en guía transformadora del mismo concepto de patrimonio. Por eso, esta propuesta conjunta de Venezuela y la hermana República de Colombia en nuestra Constitución se nos define como una sociedad multietnica y pluricultural. Son razones claras para entender el compromiso entre el Estado y las comunidades practicantes de los cantos de trabajo de llano colombo-venezolanos. Agradecemos al Comité la evaluación favorable del informe, que se debe esencialmente a los esfuerzos de portadores de la manifestación, incluso en los difíciles tiempos de pandemia, para salvaguardar conocimientos ancestrales en alianza natural con nuestras instituciones de gobierno. Debemos agregar aquí que, en base a la importancia de la presente Convención, la Asamblea Nacional de la República Bolivariana de Venezuela generó amplios debates entre comunidades practicantes del patrimonio vivo para la aprobación de una ley para la salvaguarda del patrimonio cultural inmaterial. Esa ley vigente desde septiembre de 2021 es guía indiscutible para cumplir con mayores compromisos entre manifestaciones que requieren medidas de salvaguarda urgente, tal es el caso de nuestros cantos de trabajo de llano. Juntos, Colombia y Venezuela, debemos avanzar mucho más. Mucho más a niveles de alianzas en este tipo de salvaguarda del patrimonio cultural. El tiempo actual lo hará posible y el pueblo de ambos países lo reclama. Gracias al Comité por esta nueva oportunidad.